Creemos desde Compromís que sería bueno mostrar una imagen sólida del Parlamento de reprobación a este Gobierno. Creo que la imagen que se dio hace unos días con la reprobación casi unánime del Ministro de Justicia es el modelo a seguir y es a lo que nosotros aspiramos. Constatamos asimismo que el PSOE solo tiene elegido un secretario general y no tiene elegida su dirección, su dirección que elegirá aproximadamente menos de un mes. Y también constatamos que Mariano Rajoy y el Gobierno del Partido Popular tienen los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos de este año y probablemente los del 18 y puede que más. Con lo cual entendemos que Mariano Rajoy y el Gobierno del Partido Popular se pueden garantizar un mínimo de año y medio de tranquilidad con los presupuestos aprobados. Por tanto, vistos estos hechos, hacemos dos peticiones. Una petición que le haríamos al Partido Socialista y otra petición que le haríamos a Podemos. Si el Partido Socialista ha manifestado por boca de su portavoz que comparte los motivos de esta moción, si Pedro Sánchez, el nuevo secretario general, ha manifestado que también tiene disposición o no descarta presentar una moción de censura, pedimos al Partido Socialista que haga un gesto, que manifieste alguna intención de que efectivamente van a caminar para presentar una nueva moción de censura. Así lo haremos y así se lo pediremos desde compromiso a Pedro Sánchez. Es decir, entendemos que el Partido Socialista tiene que hacer algún gesto. Y hacemos también una petición a Podemos, desde el absoluto respeto a la independencia de cualquier formación política. Desde la constatación de que Compromís hemos sido, desde el primer día, uno de los grupos que se ha posicionado claramente a favor de esta moción de censura o de cualquiera otra que apartara al Partido Popular del Poder. Pedimos a Podemos que pida aplazar la discusión de esta moción, que aplace, que retarde, que retrase la discusión de esta moción, en tanto en cuanto el Partido Socialista tenga configurada su dirección. Que la retrase o que la aplace para que podamos empezar de verdad a discutir una moción de censura nueva, nueva, que genere más consenso y que genere más apoyos. Es el personaje político del día. Diputado Joan Valdobí, Compromís, buenas tardes. Buena Vesprada. Hola, Buena Vesprada. Buenas tardes. Que la ha liado. Que no sabía nada la gente de Podemos. No. Insisto y lo digo con total franqueza y seguridad. Ha sido una idea del grupo parlamentario de Compromís y, en fin, como decimos los valencianos, pensat y fet, pensado y hecho, la hemos lanzado. Escuchen. Antonio Stañi es el secretario general de Podemos en Valencia. Usted sabe quién es perfectamente. Sí, sí, sí. Ha estado con nosotros hace tan solo unos minutos y nos decía esto. Y, hombre, no sabíamos nada. Escuchen. Nuestro papel es asegurar que esa moción de censura vaya adelante, que hasta el día 13 lleguemos a un acuerdo. ¿Podemos va a mantener la moción de censura para el 13 de junio? Yo creo que sí, que es lo que debemos hacer, que los plazos no cambiarían, ni siquiera teniendo en cuenta los que establece Compromís. Y que es el momento también para ver cuál es el Pedro Sánchez que ha ganado. Si ha sido el Pedro Sánchez que quiso conformar un gobierno de cambio con nosotros, pero al que su propio partido no le dejó, como él bien dijo. O si ha sido el Pedro Sánchez que quería pactar con Ciudadanos. Decía, además, Antonio Sánchez, que esto lo hacen ustedes también, de alguna manera, para, a lo mejor, quizás, proteger a Chimo Puig, que está en una situación de debilidad después de la derrota en las primarias socialistas. Me ha llegado esa versión. Nosotros, de verdad, de verdad, que la única intención que tenemos es que... Yo creo que lo que tenemos, una parte importante de los ciudadanos de este país. Viendo los escándalos, el de hoy, otro más, que están apareciendo, yo creo que es higiénico que el Partido Popular pierda el poder y que pase a la oposición. Nuestro único motivo ha sido de intentar buscar una vía de en medio para que, en definitiva, paremos todos, pensemos un momento y que no nos quedemos el día 13 en una votación respaldada por menos de 90 votos y que seamos capaces de generar muchísimos más votos. De verdad, de verdad, que lo que queremos es apartar al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Es la única intención. No hay ninguna intención oculta. Si el día 13 Pablo Iglesias mantiene la moción de censura, ¿ustedes qué votarán ese día? El día 14, claro. ¿Qué votarían? Sin ningún gero de dudas, votaríamos sí. Estamos a una parte de la raya y esa parte de la raya, con independencia de que sepamos que no va a salir mayoritariamente, pero yo creo que no se puede ser hipócrita. Es decir, nosotros entendemos que hay motivos más que suficientes. Compartimos todos los motivos que se han presentado en la moción de censura de Podemos y, por tanto, nosotros votaremos que sí. Y entendemos que no se puede decir una cosa en campaña de primarias y luego no pasar a otra. Y yo entiendo que el Partido Socialista tiene que llegar al día 21, tiene que tener una dirección. Por eso nosotros lo que decíamos es, señores del PSOE, hagan ustedes un gesto de que efectivamente lo que han estado diciendo en la campaña electoral de primarias, es decir, criticando que se hubiera abstenido el Partido Socialista y propiciando el gobierno de Mariano Rajoy, eso va a cambiar. Vamos a generar el único instrumento, vamos a movilizar el único instrumento que es capaz de cambiar eso, que es una moción de censura. Por tanto, PSOE hagan un gesto y, por tanto, si el PSOE hace un gesto en ese sentido comprometiéndose a que sí, que cuando haya una dirección habrá moción de censura, pues que se aplace esa moción de censura para que haya tiempo de poderla consensuar. Yo creo que pedimos una cosa de sentido común, de verdad. Claro, escuche, porque de momento lo que dicen, digamos, los nuevos responsables del Partido Socialista, hemos hablado con José Luis Ábalos, hemos escuchado hace tan solo unos minutos a Adrián Alastra. Fíjese, porque ellos dicen, no la descartamos, pero, hombre, Iglesias presidenciable no es, aunque Rajoy sea censurable. Escuche a Adrián Alastra, por ejemplo, esto es lo que nos ha dicho hace unos minutos. La estrategia política del PSOE la marca el PSOE, no la marcan el resto de partidos políticos. Las mociones de censura tienen que ser constructivas y ahora mismo no se da ni el acuerdo ni el consenso, ni hay un programa político detrás. Mariano Rajoy, por supuesto, es censurable, pero Pablo Iglesias no es presidenciable. Nada es descartable a futuro, pero evidentemente ahora lo que entendemos es que no se dan las condiciones. Hemos preguntado también en Al Rojo Vivo a José Luis Ábalos, nos decía esto. Es el hombre que teóricamente va a defender la posición del Partido Socialista en la moción de censura del 13 de junio. Escuche. Hay sobrados motivos para plantear la censura. La censura conlleva una alternativa y a nosotros nos parece que esa alternativa no está acreditada suficientemente. Es decir, ni a favor de Rajoy, ¿no? Nosotros. Ni a favor de la moción de censura. No, nosotros no vamos a apoyar la moción de censura tal y como está planteada. Lo que tenemos que definir es nuestro voto. ¿Le parece, diputado Valdobí, un gesto de buena voluntad de esta reacción del Partido Socialista a su planteamiento? Hombre, como gesto de buena voluntad me parece un poquito corto. Es decir, nosotros sin querer, evidentemente, marcar la estrategia del Partido Socialista ni de Podemos ni que nadie nos marque la estrategia de compromiso. Pero decir, bueno, compartimos los motivos para la moción de censura y no descartamos, me parece, que es quedarse corto. Yo, un gesto, diríamos, que fuera más allá. Es decir, sí, nos comprometemos a abordar esta moción de censura cuando el Partido Socialista tenga nueva dirección. Porque si compartimos los motivos para que haya una moción de censura, apliquemos los mecanismos para que se pueda activar y retirarle la confianza a Mario Rajoy. Por tanto, me parece un poquito corto, ya digo, desde el absoluto respeto al Partido Socialista, tanto al Partido Socialista como a Podemos, de no querer marcar sus agendas. Pero, evidentemente, si lo que queremos es que la moción prospere, tendremos que hablar. Y, necesariamente, el PSOE tendrá que hablar con Podemos y Podemos tendrá que hablar con el PSOE y tendrán que hablar con nosotros. Es decir, yo creo que para que una moción de censura tenga la capacidad o la posibilidad de salir adelante o, como mínimo, dar una imagen sólida del Congreso en contra de Mario Rajoy y hacer que muchos partidos se hagan su foto diciendo, bueno, vamos a dejar que el señor Rajoy siga aprobando presupuestos, vamos a dejar que el señor Rajoy continúe como si no pasara nada, aunque tenga que venir aquí a comparecer, aunque tenga que venir aquí a declarar. Pero, al final, lo que vale es que el señor Rajoy gobierna, el señor Rajoy hace decretos y el señor Rajoy aprueba presupuestos. Ahora, da la sensación de que Podemos va a mantener, ya sabe, la moción de censura para el 3 de junio. No sé si se ha podido hablar con Irene Montero, con Pablo Iglesias. ¿Se ha podido poner en contacto? Lo he intentado esta mañana. He llamado un par de veces, pero no he podido hablar. He hablado con Xavi Domenech. Le he explicado las razones de compromiso. Y, de verdad, que son razones de buena voluntad. Si hay gestos entre unas partes y otras, seguro que llegamos, como mínimo, a intentar construir una moción que tenga alguna posibilidad. Si no movemos ficha ni unos ni otros, pues seguro que ni una ni otra moción van a tener un resultado positivo, que es, en definitiva, lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Entonces, insisto, lo que vendió el Partido Socialista, ganador en estas primarias. Una crítica absoluta a la abstención. Pero, señor Valdobí, ¿qué le ha respondido, qué le ha dicho, cómo ha interpretado su planteamiento Xavi Domenech de En Comú Podem? ¿Está de acuerdo con él? No lo ha valorado. Ha dicho que, bueno, nosotros teníamos nuestras razones. Yo le he dicho que, en fin, nuestra única razón era intentar que no llegáramos al día 13 con solo unos poquitos apoyos para esa moción, sino que realmente valdría la pena esperar un tiempo y que los apoyos a esa moción fueran muchísimo mayores. Portavoz de Compromiso en el Congreso de los Diputados, si usted pudiera elegir, ¿cuándo la moción de censura? Vamos a ver. Si yo pudiera elegir, el día que tuviéramos la certeza de que se puede aprobar. Y discrepo absolutamente, cordialmente, porque además me gusta leer sus artículos, aunque discrepo muchísimo con bustos, pero decirle que yo no he elegido candidato. Yo lo que quiero es que haya un candidato que tenga las suficientes posibilidades de salir vencedor de esa moción de censura. Ahora mismo vemos que no va a salir y, por tanto, lo que yo quiero es que se junte todos, hablemos, no tengamos prisa y que a veces vale la pena más tardar dos meses, pero tener la certeza de que tenemos alguna posibilidad de sacarla adelante. Estoy de acuerdo con esa visión, pero tu visión es la parte constructiva de la moción de censura. Pero cuando Pablo Iglesias se anticipó y la presentó por su cuenta, estaba descartando el entendimiento. Por eso digo que al final hay una aproximación, si no voluntaria, si en sus efectos, más hacia la posición del PSOE, que también aboga por una moción constructiva, que por la de Iglesias, que intentó romper, como hace muchas veces en su iniciativa política, que es legítima, por otro lado. Sí, yo pienso que cualquier iniciativa es legítima y, además, compartimos con Podemos que no era necesaria, era absoluta y radicalmente necesaria presentar esa moción, pero desde Compromís lo que queremos es que tenga éxito, tenga posibilidades y, evidentemente, con esta moción, en fin, se va a denunciar al Partido Popular, pero no vamos a pasar mucho más allá. Desde Compromís lo que queremos es que la moción tenga posibilidades y, por tanto, tenemos que hablar. Y por eso pedimos un gesto al PSOE, en el sentido de que sí que van a presentar la moción, no hay indefiniciones de que no lo descartamos porque eso es un despejar a córner de una manera civilina, sino decir, sí, presentaremos, cuando tengamos una dirección, presentaremos una moción porque nuestro objetivo, ya lo dijimos en las primarias, era apartar al Partido Popular del poder. Y, por tanto, hablemos. Por tanto, lo que queremos de este compromiso es que tenga una posibilidad, que tenga éxito. Diputado Valdoví, solo una cosa más. Qué suerte tiene el PP, fíjese, hoy. Concepción Espejel. Enrique López a la sala de apelaciones. Concepción Espejel, votación en el Consejo General del Podido Judicial, máxima responsable de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en sustitución de Grande Marlaska. Concha, que haya sido recusada en otros asuntos por su vinculación al Partido Popular. Oye, se colocan, acaban siempre bien colocados. A mí me recuerda esto a aquel personaje que presidía la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que siempre le tocaba la lotería o los números de la ONCE. Y al PP vemos que últimamente siempre le tocan jueces muy próximos. Es decir, yo creo que si había motivos para presentar una moción de censura, el titular hoy aquí sería, suma y sigue un motivo más para esta moción de censura o cualquiera que se presente. Diputado Valdoví, gracias por estar en directo. Suerte. Encantado, gracias. Gracias.